Lo que voy a generar es que el tirador que ha hecho el corte de UCLA, que tira abajo el aro, el jugador que ha posteado, lo que hace es una vez de pasar va a ir a jugar un bloqueo directo, puede ser con salida al fondo en este caso. Entonces lo que voy a pedir son los ángulos de trabajo de ese bloqueo, dónde quiero ese bloqueo, cómo quiero que pasen ese bloqueo los jugadores, puedo hacerlo con o sin defensa, y que el 1x0 sea agresivo. Volvemos a la clínica de entrenadores también. Paso, ahí el del poste medio se olvidó que tenía que tirar primero. Paso y voy a bloquear. Puedo jugar opciones a posteriori, puedo jugar opciones de pick and roll o de pick and pop, donde tengo que pasar al que corta o al que se abre. Y bueno, otra variante también puede ser, en lugar de jugar el pick and roll, puedo jugar un pick and pop. Esto se juega mucho en categorías U18 y sobre todo en categorías seniors, y en la liga donde estoy el pick and pop se juega mucho, sobre todo con los cuatro, porque los cuatro meten o tiran mucho.